Buenas tardes aquí un poquito de mar en el Pacífico estamos en Zorritos, Perú en Tumbes esta fuerte aquí esta un lejaje y todo y aquí estamos Eduardo que ore para ustedes este bonito sol un poquito de dorao y aquí está espero que gusten y hasta luego no 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 no